Buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy estamos exactamente a martes. Me he despertado un poco desubicada y con el ojo este como hinchado, no sé si se nota, pero creo que algo me ha dado alergia, o sea, no es normal porque lo tengo muy hinchado. Sigo bastante dormida, no puedo ni hablar todavía, pero nos vamos a desayunar. Caichu ha destrozado una zapatilla que había en casa y ahora quiere que la perdone y se pone así. ¿Tú qué has hecho? Estoy en casa, hemos ido a desayunar, mi madre y yo, y luego he ido a la farmacia porque es que ayer me vino la regla y estoy muy mal, o sea, me he despertado, que es que me dolía la cabeza, la tripa, la espalda, todo, todo. Entonces me he comprado algo para tomarme porque no podía más y llevo tumbada como media hora en el sofá porque es que no puedo hacer nada, no tengo como fuerzas. También esta es la realidad a veces de que da bastante rabia tener que hacer cosas, querer hacer cosas, pero encontrarse mal, o sea, es que es el peor sentimiento del mundo para mí. Pero bueno, hoy tengo varias cosas que hacer, mañana tenemos un evento muy guay que también os llevaré conmigo. Y bueno, mi cuarto sigue siendo un poco desastre, la mesa está llena de cosas, pero os quería enseñar mi nueva mesa. Esta es la nueva mesa, tenía otra antes desde hace como años y años y años y lo tengo todo como súper organizado, os lo voy a enseñar. Bueno, en este primer cajón, como veis, tengo mi agenda, aquí es donde apunto pues todas las cosas que tengo que hacer, aquí tengo una libretita donde apunto todos los trabajos y esta todavía no la he usado, o sea, no sé muy bien qué usar. Y aquí tengo como mi mini diario donde voy apuntando cosas. Mi ordenador, gafas y aquí notas y luego por aquí en el segundo tengo pues libretas random que voy utilizando y tal, un estuche. Este es el estuche que llevaba al colegio durante años y a la universidad y ahora pues lo tengo aquí. Así que bueno, al menos ya no tengo todo organizadito. También es verdad que antes me solía poner, os voy a colocar, antes me solía poner mucho en el salón, como a trabajar con el ordenador y tal, porque no sé, tampoco me gustaba mucho estar aquí en mi cuarto, pero desde que tengo esta mesa y lo tengo como organizado, ahora es como que me parece guay estar aquí y trabajar pues en mi mesa. También empecé la universidad, que esto no os lo he dicho hace unos días, el problema es que no me pusieron bien mis asignaturas, entonces no he podido empezar todavía y ayer ya me metí en el campus de la universidad y vi que estaban todas las asignaturas puestas. Para los que seáis nuevos por aquí, es mi tercer año de universidad, estoy haciendo publicidad, marketing y relaciones públicas y me gusta bastante, solo que compaginar todo pues a veces es un poco complicado, pero bueno, hay que hacerlo, hay que seguir, así que yo, animada. Y bueno, este es el look que he decidido ponerme hoy. Este es un jersey de cupels que tengo desde hace un tiempo, un pantalón gris y me voy a poner una zapatilla cualquiera y nos vamos a comer con mi padre a un restaurante aquí al lado de mi casa. Ya estoy en casa, como habéis visto, he comido con mi padre en un restaurante italiano aquí cerca de mi casa. Estoy con Kai en casa, que la he bajado ahora, justo digo su nombre y se ha despertado. ¿Qué pasa? Y me pone la pierna. Sí, sí, está aquí tumbada. Nada, le acabo de bajar a la calle un ratito y me he vuelto. Así que bueno, está siendo un día pues bastante light, como os he dicho esta mañana, no me encontraba muy bien porque me dolía todo, pero ahora estoy mejor y luego esta tarde como a las 8 o algo así he quedado con mis amigas. Así que genial porque así las veo. Luego ya me iré a Barcelona el viernes, todavía estamos a martes. Así que bien, también me he puesto un poco al día con todo, pero nada del otro mundo, nada interesante y ya sé qué me ha pasado aquí, porque os he dicho que se me había hinchado muchísimo el ojo, estaba rojo y es que me acabo de acordar, no sé si esto os ha pasado alguna vez, de que ayer por la noche había un mosquito enano en mi habitación y yo lo estaba escuchando todo el rato y me picó aquí, en alguna parte, ¿dónde me picó? Por aquí, vale, creo que se ve, ¿no? Vale, sí, ahí me picó. Entonces como que me tapé y dije, buah, no me va a atacar ya más. Y lo típico que te da pereza abrir la ventana y que se vaya, pues básicamente. Y me acabo de dar cuenta de que esto es del mosquito, esta es la picadura y por eso se me ha hinchado todo. Horrible, me di cuenta tarde. Me estoy preparando para irme con mis amigas, como os he dicho. El make-up, la verdad que no me voy a hacer mucho más, o sea, lo voy a dejar así, pero el pelo, tengo un dilema. Últimamente siempre llevo el pelo como en moños porque me da como un poco de cosa llevarlo suelto. Luego me molesta siempre. Vale, pero esta vez lo voy a llevar suelto, o eso creo, para cambiar un poco. Ahora os enseño lo que me he puesto, pero tampoco me he arreglado mucho porque vamos a ir simplemente a tomar algo, a cenar, pero no me apetecía mucho arreglarme, la verdad. Voy a poner la de Dior, que es increíble como huele, o sea, no sabéis, buenísima. Vale, veo que así voy bien. Os voy a enseñar. Os lo voy a enseñar aquí en el baño, pero bueno, me he puesto este body negro, simple. Como estoy muy hinchada, pues no voy a enseñar la tripa en ningún momento, así que por eso me lo he puesto el body. Después este pantalón vaquero de rayas, así. Y las botas, a ver si lo podéis ver ahí. Las botas así. Un bolso negro y creo que me voy a poner una blazer negra cortita, y ya está. Buenas noches. Buenos días, hoy estamos a jueves, día siguiente, acabo de terminar de desayunar, estoy otra vez en casa con Kai, siempre estas son mis mañanas, estar con Kai porque mi madre trabaja, entonces va, viene, va, viene, y yo pues me quedo aquí. Y bueno, varias cosas que contaros. Hoy va a ser un día bastante guay porque esta noche tenemos un evento, unos premios, entonces pues va a venir mi prima conmigo. Y bueno, la semana pasada también me fui a París y tuve un desfile súper guay, no lo pude grabar, fue un día tan intenso que hasta me llevé la cámara y dije, quiero grabar esto para vlog, por eso el domingo pasado no hubo vlog. Pero fue una semana tan ajetreada de de todo, que es que no me dio la vida sacar la cámara y contaros, entonces esa era la explicación. Mañana es jueves y llega Dani, está en París y vuelve a Madrid mañana, estaremos aquí y ya el viernes nos vamos a Barcelona. Así que genial, intentaré editar esto en el AVE o algo así porque si no, no sé si lo podré tener para este domingo, pero esperemos que sí. Kai, siempre estás tumbada cuando te grabo. Bueno, ya tenemos a mi prima por aquí, ha venido a casa, aquí estamos. Y bueno, hemos dejado mi vestido de hoy y su vestido de hoy, o sea negro y verde, muy diferentes, pero guay. Así que nada, nos vamos a ir ahora a tomar un café, a despertarnos un poco, porque todavía son como casi las 5, entonces como esto es a las 8, como ya os he dicho, luego ya volveremos, nos maquillaremos, nos peinaremos, a ver qué nos hacemos al final. Y os enseñaremos todo, el resultado final. Ya estamos ready, os voy a enseñar un poco como me he maquillado, me he hecho el ojo muy marcado, muy negro, como podéis ver. Y el vestido, bueno me han puesto unos pendientes pequeños y el vestido es así, no sé muy bien de dónde es, no me acuerdo, es de hace bastante. Y me la voy a poner con una blazer negra y un bolso negro. Así que ahora os enseño cuando lleguemos. Alejandra, sal. Enséñanos cómo vas tú. Yo voy a decir. Va de verde. Bueno, Dani acaba de llegar a casa de París. No quiere salir, entonces no le voy a enfocar, porque dice que no está muy bien ahora. Está aquí detrás. Pues le tenemos de vuelta en Madrid. Vlogs en Madrid con Dani. Esto es súper raro. Pero bueno, hoy ya es el día siguiente, acabo de desayunar, ha llegado. ¿Cómo que desayunar? Si no he desayunado. Yo sí. No me diste nada. Yo sí. Aquí está. Está reventado. No ha parado. Y bueno, mientras él se va a un trabajo, que tiene un trabajo y yo no. Yo me voy a quedar en casa. Haré la maleta para Barcelona. Que nos vamos a Barcelona y solo tengo ganas de ir a Barcelona. Me apetece mucho y como estaré ahí, os voy a enseñar la casa, por fin. Que os lo dije en Malta, que os tenía que enseñar la casa de Barcelona. Así que cuando esté por ahí, os enseño un poco. Así que muchas ganas de ir a Barcelona, de estar una semanita por ahí. Solo me quiero ir, como podéis ver. Así que ya mañana estaremos por ahí. Mirad lo que tengo, mirad lo que tengo. Sienta ahí todos. Mira, siéntate, siéntate. Siéntate.